Este es Siloes y TV para el mundo entero y bromando pues que no se volvió la recocha del barrio Ortiz hoy miércoles 23 de octubre por lluvia, llovió hoy en la tarde y esta madrugada también, entonces la cancha estaba en mal estado y por eso no hay recocha del barrio Ortiz hoy miércoles 23 de octubre del día. Porque mucha gente hace no cree y nosotros estamos acostumbrados a llevar esta recocha cada ocho días y nos da pena pues con los youtubers, la gente que nos de por youtube, los tenemos acostumbrados a ver esta recocha y el no presentarla posiblemente la gente crea que es que no lo quisimos hacer, pero es porque no se volvió la recocha, si lo es Siloes y TV para el mundo entero. El clima ha estado muy fuerte, es Siloes y TV para el mundo entero, entonces no hubo recocha hoy, la recocha del barrio aquí en el pascualito de Siloes y TV, Cali Correta. Esta es la respuesta por la cual no se jugó hoy la recocha del barrio Ortiz, acá en el pascualito de Siloes. Esta parte es la que estuvo más empantanada y por eso no se jugó la recocha hoy, miércoles 23 de octubre del día. Aquí vemos más parte de la cancha empantanada y lo dejamos más bien con esta hermosa panorámica del cable aéreo de Siloes. Cali 20, si lo es Siloes y TV para el mundo entero, en esta tarde escurrió más rápidamente porque todavía no son las 5 y media de la tarde y escurrió más rápido. Los dejamos pues con este hermoso atardecer en medio del frío, después de la lluvia, en basura de tener aquí este cable circulando por Siloes. ¡Gracias! ¡Gracias!